¡No, no, no! Suena a esconder tu vida ¡A la hora de tu año te ha perdido! ¡Tú, no, no! ¡Vamos a que las lujas perdidas! ¡Tú, no, 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 no! ¡Uy te cuento con la soledad! ¡Tú, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Eso es tu vida, no, 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 no! ¡Tú, no, 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 no! ¡Nadie me ganara cuando salto! ¡Ni ha soportado en su gran alma! ¡Con un poñal, no! ¡Tú, no, no, no! ¡Sueña a esconder tu vida! ¡A la hora de tu alberta! ¡Y es mi, tú, no, no! ¡Tú, no, 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 no! ¡Y en esta huérita! ¡No, no, no, no! ¡Tú, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! La luz del sol que yo te hará La la de la tarde, la de la tarde, la de la tarde Al capítulo antes de suberar Y este que va a fin, no hace mal por Lo haces un gran descubrirá Que hay que más el oro, el visiónario ¡Vos, sí! La luz del sol que yo te hará ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!